Efectivamente, las cosas le vayan peor. Así que depende mucho de tu hermano, Rafi. De acuerdo. Un beso, Chata. Muchas gracias. De nada a ti. Hasta pronto. Y mientras recibimos otra llamada... Mientras recibimos otra llamada, yo tengo aquí una nota que han traído hoy también a la redacción de Sintonía. Y esta nota me pone para Doris. Y vamos a ver lo que... Pues no me ha dado tiempo ni de leerla. Vamos a ver lo que me pone... Hola, me llamo María. Se llama María. Muy bien. Hola, me llamo María. Tengo 38 años y soy acuario. Hombre, acuario. Acuario y 38. Y se llama María. Muy bien. Me llamo María, tengo 38 años y soy acuario. Quisiera saber, por favor, cómo voy en general. Es decir, un poco de todo. Bueno, siempre digo, y vuelvo a repetir otra vez lo mismo, porque lo repito en muchos programas, en casi todos lo digo, que es mucho mejor concretar algo sobre algo concreto, porque en general, para verlo en general, es mejor de tú a tú y de vis a vis, porque en esto también entra la clarividencia, entra un poco la evidencia, lo que se capta de la persona, ¿no? Entonces, para hacer un programa, lo mismo de radio que de televisión, es mejor elegir un montón y una pregunta. Entonces, las cartas se interpretan sobre esa pregunta. Así que, por favor, cualquiera que me escriba, como lo ha hecho María, y me pregunte, pues, lo que me está preguntando ella, en vez de en general que me concrete algo, algo más concreto. Pero vamos a mirarlo un poco en general. Por favor, ¿cómo voy en general? Es decir, un poco de todo. Y si, por favor, me podría usted hablar sobre la salud de mis dos hijas. La mayor tiene 15 años. Hombre, con 15 años de salud, estoy segura que estará estupendamente. 15 años y es virgo. Bueno, tu hija de 15 años, virgo, María, lo que tiene que cuidar son los intestinos, porque los problemas de los virgos están en los intestinos y en el estómago. Así que cuide bastante los intestinos. Y es virgo. Y la menor tiene 13 años y es libra. Bueno, el signo de libra, donde tiene los problemas de salud, es en los riñones, las glándulas subarrenales y los riñones. Así que se cuida también libra, de no coger mucho peso. Y como es chica, me imagino que no beberá mucho, porque le perjudicaría mucho también el alcohol. Para mi madre, para mi madre elige el montón tres. O sea que para Acuario elige el montón tres. Y para...